It's going to fit, it's going to be like it Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Eso era para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Queda dura, manda arriba porque tú te detienes Dura, mamá, chita, te fuiste de libre Dura, mira cómo brilla tu piel Dura, dime loco, me queda dura Dura, mira loco, me queda dura Gracias.